Nos despedimos de una famosa muy poderosa, próximamente veremos la salida de un azul, que es un azul que recién entró. Tendremos seguramente juego por fortaleza o por las estrellas que el cual podría pintarse rojo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en este video, un video emotivo, porque tuvimos el día de hoy la despedida de una de las famosas más poderosas en esta temporada, y creo que ha sido una de las salidas más dolorosas. No sé ustedes cómo vieron a Normita para Fox, yo la vi bastante afectada, como con las ganas de haber defendido con más garra a su amiga. Y una eliminación que la verdad, como te dije, estaríamos viendo si fue o no fue un factor de suma importancia el que Nicole haya llegado sin medallas. Vimos una eliminación de Nicole Díaz contra Nicole Regnier de 4 a 1, es decir, 4 victorias de Nicole Díaz frente una victoria de Nicole Regnier. Podemos resumir que las medallas no hubieran hecho diferencia, solamente eran dos medallas, seguramente esas vidas también las podría estar perdiendo Nicole Regnier, porque tuvo simplemente un mal día, así como aquel momento en el que Raquelita simplemente no pudo vencer a Claudia, pues fue el mismo caso, simplemente el día no era el día indicado para Nicole Regnier y tristemente tuvimos que ver su despedida, despidiéndose de esta temporada con 29 mil dólares en el bolsillo y una SUV, más todos los premios de tecnología que ganó a nivel equipo. Pero creo que es un buen premio, creo que se va a ir con muchos premios totalmente ganados justamente. Y me imagino que esos 29 mil dólares ya incluyen lo que cambió Nicole Regnier de las medallas, 5 mil dólares por cada medalla, totalmente merecidos, un aplauso muy grande a Nicole Regnier y por cierto, al inicio te puse las palabras emotivas prácticamente un arrepentimiento sincero de Nicole Regnier de aquellos momentos en el que no estuvo reaccionando de manera correcta. Ella en resumen estuvo mencionando que no es una buena imagen para niños, porque los niños están viendo este programa, por lo que ella pide simplemente una disculpa y aclarando que su reacción fue porque no quería afectar a su equipo y le dio coraje. Es algo que les venía mencionando desde Isai Vidal, que nosotros opinamos aquí en casa y todo y decimos es que se ve mal y todo, pero es otra situación totalmente distinta cuando estás en competencia, cuando estás en el calor de la competencia, te enojas, azotas, haces de todo cuando pierdes y cuando afectas a tu equipo. Eso mismo pasó con Nicole Regnier y es de grandes también reconocer los errores, cosa que hizo Nicole Regnier simplemente pidió una disculpa en su discurso de despedida. Eso la verdad lo colocó como una persona bastante grande, una atleta muy grande y como te digo fue una de las despedidas más tristes, yo vi una normita para la Fox muy afectada, pero bueno despidiéndonos tristemente de esta poderosa, esta futbolista. Ahora que el día de mañana tendremos juego en el circuito de los contenedores, ¿qué estaremos viendo? Pues ya sabemos que Exatlón de momento no nos dice qué estaremos viendo, pero lo que tenemos entendido es que puede ser juego por las estrellas o juego por la fortaleza, una de esas dos. Yo me imagino que podría ser por las estrellas, lo que sí se menciona en redes sociales y que te dije en un videito anterior, es que seguramente este premio se esté pintando rojo. Adicional a que no sabemos si todavía Kelvin estaría regresando o no a la competencia, pero será una competencia mucho más cerrada. Como te digo, los juegos entre semana seguramente se pinten de color rojo y las eliminaciones se las estarán llevando los azules forzando a los rojos a eliminar, pero aguas porque la última actualización de información menciona que un azul estará en riesgo de eliminación. ¿Y adivinen quién es? Así es, sería el nuevo participante Joseph Padilla. Esta información recién la dieron a conocer, donde se confirma que al parecer Joseph Padilla próximamente lo estaremos viendo eliminado de la competencia. Y es lo que te decía en otro videito, que el que sean de Spartan Race, o sea que sean espartanos, no significa que sean buenos en hexatlón. Pasa algo muy gracioso, que no dan el rendimiento como Isai Vidal. Ya tenemos el caso de Ricardo Malta, Ricardo que estuvo abandonando la competencia. Él igual era amigo incluso de Isai Vidal, pero no logró adaptarse a la competencia. Ahora viene el caso de Joseph Padilla, que al parecer nos estaríamos despidiendo próximamente de este conteniente. ¿Qué te parece si te confirmo más adelante cuándo estaría saliendo este participante? Además de que esperamos que esta información como la vez pasada, no esté cambiando como el caso de las Nicole Renier. Que la información fue cambiando casi por día y esperemos que no se esté dando este caso. Pero bueno, ese es el motivo de este videito, ya sabes lo que estaremos viendo próximamente. Recuerda hacerme todo en la cajita de comentarios y dime qué opinas de la gran despedida de Nicole Renier. Como te digo, es de grandes el reconocer los errores y Nicole lo hizo y se fue con la frente en alto y con bastantes premios. Muchas felicidades a Nicole Renier. Pero bueno, me despido. Recuerda darme un super like en este videito, me encantan tus likes, así como suscribirte, activar la campanita de notificaciones y decirme todo en los comentarios. Y ya sabes, yo soy Roger Oficial y puedes buscarme en Instagram para platicar sobre este tema o lo que tú quieras. Pero bueno, me despido. Pasa una noche deliciosa, pasa una noche riga. Nos vemos mañana con más información. Hasta la próxima, bye bye.